En el hogar de los Kilcher. Hola, Eve. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Eve y Bonnie están dándole los toques finales a un ungüento homeopático al cocinar los brotes de álamo. Como tenemos un segundo bebé en camino, será muy bueno tener todo este bálsamo. Y será un remedio natural excelente para el zarpullido de Findlay. Mmm, huele bien. Espero que dure al menos un par de años. Tienes unos cuantos frascos. Me pregunto si los llevarás a todos. Para hacer el bálsamo, tienes que dejar todos los brotes en remojo por tres horas en aceite tibio. El fuego suave es para que se liberen todas las cualidades buenas de los brotes de álamo en el aceite. Luego, agrego un poco de cera de abejas al aceite. Eso ayuda a que se vuelva más espeso. Probemos con esta cantidad. Creo que ya podemos colarlo. Acá tienes un poco de estopilla. No, vas bien. Después de remojar y presionar los brotes, pongo el líquido en frascos, lo cierro y están listos. Luego de que el bálsamo se enfríe y se endurezca, espero que tenga la consistencia perfecta para poder usarlo en mis manos y en Findlay. Perfecto. Con dos bebés y Aydin y tus manos de jardinera y mujer trabajadora. Creo que ahora vamos a usar mucho más que antes. Ahora que tengo otro bebé en camino, creo que usaremos mucho más bálsamo de álamo. En verdad, es una de esas cosas para las que hay que estar preparada antes de que llegue el bebé y no tenemos tiempo para nada. Del otro lado de la granja, con el campo de avena nuevo de más de una hectárea y la montaña de leña lista para arder, el cambio en el clima le da a los Hilcher la oportunidad de encender el fuego. Hoy es el día en el que al fin tenemos el clima perfecto, llueve lo suficiente como para quemar esta pila de madera y apagarla. ¿Por dónde quieres encender esta cosa, Aydin? Bueno, podríamos derramar un poco de esto encima y también tenemos un poco en la cubeta de allá. ¿Qué te parece si le arrojo un poco allá? Es difícil hacer muchas cosas afuera, pero es bueno quemar pilas grandes como estas cuando llueve. Ten cuidado, cariño. Esto me pone loca. Oto y Aydin serán los encargados principales de este trabajo y es probable que sea la mamá preocupada que dé vueltas diciendo que todo me pone nerviosa. ¡Oh, vaya! ¡Sale ahí, viejo! Quiero intentar encender esto de un modo diferente al de antes. ¡Encendamos este bebé! Usaré mi ballesta para encender esta pila. Hice flechas con puntas diferentes que llevarán cargas inflamables para poder quemar esta cosa. Primero voy a intentar con la flecha que tiene explosivos. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¿Listos? La ballesta era demasiado fuerte y despedía la flecha a tanta velocidad que apagaba la llama antes de llegar. Así que pensaron en conseguir un arco más lento que no hiciera volar las flechas a tanta velocidad y así el fuego no se apagaría. ¡Eso es! ¡Oh! La verdad que queríamos una explosión grande. Esa es la mejor parte de todo, la explosión. Tal vez deberíamos intentar con... ¡Perfecto! ¡Estupendo! Se está quemando. Bien hecho. Es un fuego increíble. Y me hace sentir muy satisfecho. Mira ese fuego. Caliente. Es la primera pila de maderas de Finlay. Parecía que estaba sonriendo. ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué bien! Se siente muy bien estar acá con tres generaciones de Kilchars. Es un momento de esperanza. Es un momento de alegría, de logros. Es momento de sembrar la avena. No hay forma de estar más conectado a mis raíces que estando acá, frente a esta pila, viendo todos nuestros logros. Corazaja. Corregula. Corraón. Correa. 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 Gracias.